Ucrania está machacando en una localidad que se llama Kursk, de hecho ha atacado en las últimas horas y ha generado varios desastres. Ahora vamos a compartir imágenes, vamos a ver cómo ha quedado un edificio totalmente en llamas, totalmente destruido y lógicamente también ha generado heridos. 13 personas para ser más específicos, dos de ellas en estado de extrema gravedad por los restos de este misil lanzado desde Ucrania en la ciudad de Kursk. Esto lo dijo el gobernador interino de esta región fronteriza rusa de Kursk. Este video que ha publicado Reuters mostró este edificio de apartamentos de nueve pisos dañados y autos estacionados frente al mismo en llamas. Ahí vemos las imágenes, 13 personas heridas en este nuevo ataque ucraniano a Kursk. Ya la semana pasada Ucrania había atacado esta región. Gracias por ver el video.